Buenas cracks, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM Y hoy estamos en un nuevo videazo de modo carrera con el Chelsea, comenzamos Y bueno cracks, bienvenidos a un video de modo carrera que tanto os gusta, ya sabéis apoyarlo a like Sobre todo suscribiros al canal y comentar que os parece esta mega temporada con el Chelsea Como sabéis, pues obviamente estoy probando jugadores, estoy probando nuevos equipos actualizados, etc Y pues el Chelsea ha sido uno de ellos, hemos terminado la temporada Y la verdad que ha sido una auténtica bestialidad Vamos a ver obviamente que tal nos ha ido en esta cuenta de CalvoBC Obviamente pues me llamo Calvo Y bueno pues vamos a ver chicos, tabla de clasificación, lo hemos ganado todo prácticamente Pero todo, 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 es muy raro que pase, que tengas esa suerte, que ganes al final todo Por muy bien organizado que estés, por todo lo que sepas, por tu experiencia, etc Siempre se te cual algún que otro partido Pero lo hemos conseguido hacer perfecto Esta es la temporada perfecta, temporada de récords increíbles Y bueno pues vamos a ver Con el Chelsea chicos, por aquí 38 partidos jugados 38 ganados, 114 puntos de 114 posibles 160 goles en una temporada Es auténticamente una locura O sea, hemos salido, no sé, os aparecerá por aquí Cuántos goles más o menos por partidos hemos hecho Y luego solamente 11 goles encajados Una auténtica probabilidad y vais a ver por qué solamente hemos encajado 11 goles Porque tiene truco En cosas de valor de equipo, al final pues hemos fichado de todo tipo Tampoco hemos llegado a los mil millones de valor Se podía llegar fácilmente si hubiese fichado jugadores más jóvenes Si los hubiese entrenado, si lo que sea Pero yo más he ido por equilibrar la plantilla todo lo que sea posible Y vais a ver ahora como estamos de preparados para la Bundesliga Pero hemos ganado tanto Copa como Liga O sea, una auténtica locura Vamos a ver el equipo chicos Porque el equipo la verdad que tiene sus cositas Vamos a empezar por... Vea, por la delantera chicos Empezamos por la delantera Tenemos por aquí a João Félix que ha sido suplente João Félix ha sido suplente Lo he entrenado durante toda la temporada Pero ha sido suplente ¿Por qué? Porque tengo a Cristiano Es lo que hay Cuando tienes a Cristiano pues tiene que... O sea, los otros jugadores son suplentes O sea, sí o sí No porque me gusta a mí Cristiano O porque sea fan O por lo que sea Es por el rendimiento Y obviamente Cristiano te aporta los goles João Félix también está muy chetado 9 partidos, 6 goles Para ser suplente Está de lujo Ehm... Gnabry Ojo con Gnabry chicos Ha sido titular Durante la última parte de la temporada Pero se ha repartido con Messi Que también lo vais a ver ahora a continuación 16 partidos, 13 goles y 4 asistencias Una auténtica locura de rendimiento que da Gnabry Coman Ha sido el titular también Ehm... La verdad chetado 21 partidos, 17 goles 8 asistencias Locura también de Gnabry De... De Coman Tenemos por aquí a Messi chicos Que es que sí Ha sido el titular indiscutible Ehm... 31 partidos 25 goles 10 asistencias Sigue siendo Messi Sigue siendo el mejor El mejor DLD del juego La cosa es que ya no marca lo mejor tanto como antes Como os esperáis De decir que te marque o sea gol por partido No Pero sí que aporta muchas asistencias Y la verdad que el rendimiento es espectacular Y luego pues vamos obviamente con el bicho 30 partidos 33 goles y es asistencias O sea este tío pues Aparece en los partidos difíciles Aparte en todos los partidos Y la verdad que es una auténtica locura O sea sale a más de gol por partido Que puedo decir de bicho 36 años Los tendrá Subirá lento de media Pero es el mejor O sea es lo que hay Messi y Cristiano son los mejores Los centrocampistas Solo los que estáis viendo por aquí He intentado tener un equipo equilibrado Pero obviamente pues Jugadores jóvenes O lo que sea Las cosas que hemos fichado Pues Llorente se nos ha ido de media un poco Es lo que hay Pero bueno Por un jugador o lo que sea Que le vamos a hacer O sea no se puede hacer más O sea Tener todos los jugadores Con 103 102 101 Es posible Pero también es complicado De que sean todos Porque al final Uno que otro Se te va como por ejemplo Llorente Llorente espectacular chicos Ya lo he dicho Que esta temporada Está muy bien Llorente como CC 20 partidos 3 goles No da tantos goles Pero si le aporta Muchísimas asistencias 14 asistencias Tipo de Jong más o menos Y la verdad que increíble Llorente top Vignaldum Otro que me ha sorprendido muchísimo 7 partidos 3 goles 6 asistencias Ojo Va casi asistencia por partido Aporta algún que otro gol No está mal Tipo Llorente Por así deciros Y luego posiblemente Está el Rey de Reyes Frenkie de Jong Aporta goles y asistencias O sea En 28 partidos 15 goles 17 asistencias De Jong sigue siendo El mejor CC del juego Y si además lo acompañas Con Llorente O con Vignaldum Pues ya Que quieres que siga O sea Brutales Casemiro por aquí Que ha rendido muy bien Al final Un CCD Es muy raro Que te haga goles Que te haga asistencias Obviamente aporta Y la verdad Que su labor defensiva Que es de cortar balones De mantener el equilibrio En el centro del campo Lo ha hecho perfecto Al igual que por ejemplo Kimmich O sea Me parece que son los dos mejores Y hay más O sea Hay más que este año Este año tienen competencia Tanto Kimmich Como Casemiro Tienen mucha competencia Con otros que están Bastante chetados Pero la verdad Que están los dos Igualmente bastante top Luego tenemos por aquí A Koke Que en 20 partidos Ha dado 9 goles Y 5 asistencias No está nada mal Sobre todo Para ser suplente Porque ha sido suplente Es verdad que a veces Ha salido Etcétera Porque antes de Koke O sea Antes de Vinaldo Mi llorente Pues yo tenía Koke Entonces Koke Fue el que jugó Casi todos los partidos Lo que pasa 29 años Y es más complicado Subirlo Y luego la defensa Chicos Como estáis viendo Por aquí También hay algunos jugadores Que hemos comprado En 108 Más para la WinS Cup Porque luego vamos a vender Los de menos media Eso es lo Para la WinS Cup Es que ya O sea Vamos a vender la mayoría Que sean 101 Etcétera Y solamente se van a quedar Y voy a hacer un equipo De 104 para arriba Igual que los porteros O sea Los porteros Aunque estén chetados Check Obviamente se queda Pero por ejemplo Mainan se va a ir Y voy a traer un portero De 104 Para equilibrar un poco más La plantilla O de 105 O cosas así Vale Vamos con los defensas Chicos Spinachola No está mal Me ha rendido bastante bien Si que es verdad Que no te aporta Muchos goles Y asistencias Como por ejemplo Sería Davis Pero rinde bastante bien 28 años Y está bastante chetado Otamendi Si que me ha sorprendido Bastante porque en 14 partidos 2 goles y 6 asistencias 6 asistencias O sea Ojo con Otamendi Bertongen Otro que me ha sorprendido 13 partidos 4 asistencias O sea Son jugadores Que los he fichado Específicamente Para la Winners' Cup O sea Ya como tenía ganada la liga Tenía ganado también la copa Más o menos Pues digo Voy a hacerme ya el equipo Para la Winners' Cup De Ligt Que ha jugado Casi todos los partidos 21 partidos 4 asistencias Un gol Rinde bastante bien O sea Es que a los defensas No se le puede pedir goles O asistencias Si las da Pues muchísimo mejor Pero no se les puede pedir Que rindan bien Pues sí Y De Ligt Pues es uno de ellos Por aquí tenemos A Lucas Hernández Que ha rindido bien Si que rinde mejor Teo Su hermano Teo rinde muchísimo mejor Pero Lucas No ha estado mal 5 asistencias Tampoco es verdad que O sea No le he puesto De las tácticas De que los laterales suban Entonces no ha tenido Labores ofensivas Quizás Así pues hubiese tenido Más asistencias Pero en tema defensivo Bien Y cada vez dado 5 asistencias Pues mucho mejor Marquinhos es uno Que siempre recomiendo Porque es de los que Mejores goles Y asistencias Acaba este tío O sea 4 goles 5 asistencias En 25 partidos Está de lujo ¿De qué se debe? De que tiene 12 delanteras O sea Cuanto más delantera tengan Más aportan ofensivamente Pero sí que tienes que tener cuidado De que necesitas Obviamente Jugadores tipo Otamendi Que tengan solamente 9 Jugadores tipo Sergio Ramos Que tengan solamente 5 O sea Para estar Uno en defensa Sí o sí Luego tenemos por aquí A Diego Carlos Que me ha sorprendido También que está Bastante sentado 16 partidos Valoración más de 8 Y aparte 4 asistencias No está mal Rinde bastante bien Y luego Sergio Ramos Pues es el capitán O sea Sigue rindiendo espectacular A pesar de 35 años de edad O sea Ha jugado casi todos los partidos Sí que le he dado descanso Porque obviamente Por la edad y tal Pues afecta al físico 2 goles 4 asistencias Bastante top Y luego los porteros Chicos Los porteros Pues solamente el titular Ha sido Peter Cech O sea Yo lo digo yo Leyendas Son espectaculares Que un portero Tenga valoración Más de 7 Es como si un jugador De los otros Tenga 8 9 Por así deciros O sea Un 9 O sea 9 de 10 Eso ha sido Peter Cech Porque los porteros Si le marcan un gol Pues ya le ponen nota 6 Y tal Está mal hecho Lo de la valoración De los porteros Pero espectacular Peter Cech Espectacular Me ha salvado de muchas Como veis ha subido bastante Pero bueno Es lo que hay Y luego Mainan Porterazo también Espectacular Este año seguramente Va a estar en el top 10 Es verdad que No tiene mucha media Al principio Me parece Tiene 82 84 O cosas así Pero compite con los mejores Así que seguramente También está en el top 10 Mejores porteros Según rendimiento O sea Bastante top Este ha sido el equipo chicos Valoraciones No sé si me lo enseña por aquí Bueno si Vais a ver por aquí Un poco de valoraciones John Félix 8 con 3 Navi 8 con 4 Coman 8 con 4 Messi 8 con 4 Cristiano 8 con 3 Casi todo el equipo Pues ha jugado espectacular Llorente 8 Frenkie de Jong 8 Casemiro 7 con 8 Como veis Pues rinde más Lo que os decía Kimmich al final Es el mejor Del juego Pues rinde más Koke 8 con 3 No está mal Spinazzola un 8 Otamendi 8 con 1 Bertong en 7 con 8 Es la edad chicos Pero igualmente Ha rindido bastante bien Delicto 8 con 3 Lucas Hernández Al final se ha visto Rinde bien Pero tampoco es un lateral Que sea espectacular Marquinhos 7 con 9 Diego Carlos 8 con 2 Ramos un 8 Y luego de los porteros Vais que ha rindido Un poco mejor Mainan con 7 con 4 Eso es porque ha jugado Menos partidos Y ha encajado menos goles Es lo que hay Por eso tiene una valoración Un poco más alta Pero Peter Cech es que ha jugado Casi todos los partidos 30 partidos O cosas así Entonces pues solamente algo Le ha marcado 11 goles O le ha marcado 7 goles Más goles que a Mainan Y por eso tiene una valoración Y por eso tiene una valoración menos Pero igualmente es como si tuviesen los dos 8 con 8 O un 9 Por así decirlo Si es espectacular Vamos a ver los partidos Chicos El calendario de partidos O donde se veían por aquí Me parece que así Que en el calendario de partidos Y vais a ver como hemos empezado La liga Que ha ido pasando Hemos empezado Espectacular 3-0 4-0 7-2 6-0 2-1 Aquí Este suscriptor Este tío es suscriptor Y obviamente pues Me conoce como juego 2-1 con el Everton Que encima ha quedado segundo Enhorabuena Luego por aquí fijaros 2-1 Ante el Leicester 3-0 Ante el Manchester City Que al final pues El Manchester City era perseguidor Y entonces pues Tenía No sé Tenía mejor equipo que yo Y entonces Si que le usé campus Y digo bueno Para ser primero Si o si Aquí ya fuimos primeros O sea desde aquí Primero si o si Con 3 puntos de ventaja Y luego pues de ahí Pues no paramos de ganar 5-0 5-0 Por aquí 7-0 Al Arsenal 3-0 4-1 4-0 3-0 Al Liverpool 6-0 Al Manchester United Que también pues Era bastante complicado Ese partido Y la verdad que Este tío venía bastante bien Aunque luego pues dije Hostia es que no está Tan bien organizado Y acá está un campus de más O sea ahí no tenía Sentido usar campus Porque luego fijaros que En cuartos de final de copa No le usé campus Y ganamos 6-2 O sea así O sea no tenía sentido Aquí usar campus Pero bueno 5-0 3-0 3-1 4-4 5-7 0-5 0 O sea goleadas espectaculares Aquí un empate En semifinales Un empate otra vez Ante el suscriptor Pero conseguimos pasar Por penaltis Nos libramos Por penaltis Pasamos A la final Y la final pues obviamente No sé contra qué la jugué Pero la ganamos A partir de ahí 6-0 5-0 6-0 4-0 Por ahí O sea resultados espectaculares Otra vez ante el Manchester United 5-1 Como estáis viendo Pues no No hacía falta usar ese campus Y luego la final chicos 5-0 Ante el Aston Villa Bueno no 4-0 ante el West Ham Que la verdad pues no tenía entrenador Y bastante cómodo O sea una temporada Espectacular con el Chelsea Y bueno cracks Sé que muchos de los jugadores del Chelsea No se han quedado O la mayoría de ellos Porque los he vendido Seguramente Haremos otro modo carrera En el futuro Con el Chelsea Pero sin hacer prácticamente fichajes O sea eso va a ser Lo más top de lo top Así que ya sabéis Apoyar muchísimo este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Y comentar Que os parece todo esto Chao cracks